Preguntas HD Hoy en el segmento de Preguntas HD, vamos a contestar aquí alguna de sus interrogantes en la red. La primera nos la trae Angelo Haracopa, y él quiere saber qué aplicación le recomendamos para grabar su pantalla. Estimado Angelo, muchas gracias por escribir. En el caso de celulares, la opción más simple es utilizar la función de Android. Para esto, solo tienes que ir a la parte superior de la pantalla, hacer con el dedo hacia abajo, y en el menú oscuro, buscar la función Grabar Pantalla. En el caso de que sea para grabar la PC, puedes usar programas de captura de ventana o pantalla como el OBS. La segunda interrogante nos la trae Sarvia Aukapuri, y ella quiere que le recomendemos juegos de terror. Estimada Sarvia, muchas gracias por escribir. Existen juegos de terror muy interesantes para PC, o incluso para celulares. Uno muy recomendable es Oulas. Uy, ¿te gustan las películas de terror del tipo cámara en mano? Como Rec, si es así, este formato te aterrará. Lo pasarás terrible con Oulas. Para que conozcas un poco más acerca de la trama, aquí eres un periodista que decide adentrarse en un hospital psiquiátrico para descubrir qué extraños experimentos se producen ahí. Si llevas una cámara de video, y a veces será importante utilizarla para cruzar sus zonas más oscuras. Como muchos otros juegos de este tipo, no tienes armas, así que te tocará esconderte cuando te topes con los sordidos y escalofriantes pacientes del lugar. Sus sustos son tan efectivos que incluso chillarás con aquellos que ya te veías venir. Por otro lado, te contamos que en los próximos programas tendremos un especial con los juegos más terroríficos. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder responder tus dudas por las redes sociales de Huella Digital. O aquí, en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros.